Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense Empezamos por los 1500 pesos del Cuaterno que se fue para el 8893 De María Bartomioli de Derqui 1254, 1500 pesos para María vendió Germán Molina Los 1800 pesos de la Quintina se fue para un único ganador es el 10192 De Cristian Ferrari de Jujuy 1440, 1800 pesos para Cristian vendió Agencia El 8 El Pozo quedó vacante, vamos a ver a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos a los 3000 pesos del tradicional que se fue para el 9172 De Liber Juancen que vive en San Martín 440, 3000 pesos para Liber vendió Nelson González Y por último los 1700 pesos del premio Consuelo se fue para el 12395 De Martín Esperanza que vive en Suipacha 2034, 1700 pesos para Martín vendió Julia Altamirano Bien, saludamos a los ganadores y ganadoras del día de hoy y como decimos siempre A comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense que por tan solo 6 pesitos Tenemos en el pozo acumulado para la semana que viene 28.000 pesos, 28.000 pesos, bolilla 40 al límite No se lo pueden perder al sorteo de la semana próxima que tendrá luz tradicional y el sorteo de los no ganadores Por el Día del Amigo, claro que sí, vamos a estar entonces el próximo miércoles También con el sorteo de los no ganadores Nos reencontramos la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!